Y quiero aprovechar esta oportunidad para desearles Feliz Navidad y un año próspero y lleno de premios en los concursos mensuales del Club Fotográfico. Les deseo muchos éxitos a todos para el año que viene, que está en las puertas, para que produzcan maravillosas fotografías como es lo que ha hecho el Club Fotográfico siempre en su voz de historia.